Que hay que operar o de emergencia, necesito una sonografía y no hay quien haga una sonografía aquí, donde está el especialista de los niños. Eso da pena y vergüenza, hermano. Ahí hay varios niños, no solamente el mío, varios niños pequeños, y no hay quien haga una sonografía aquí. Y aquí son los especialistas aquí. Da pena y vergüenza, hermano, eso. Con las lágrimas e impotencia de este oficial de la policía, quedaron evidenciadas las precariedades sanitarias con las que opera el hospital Robert Rick Cabral, ya que no encontró en el centro de salud un especialista que le diera atenciones a su hijo, que llegó con un fuerte dolor de apéndice. El niño tiene un dolor en el estómago. Supuestamente de la apéndice, ¿qué hace? Usted sabe claro que si la apéndice se explota. ¿Qué pasa? ¿Se me muere el niño? ¿Qué fue lo que le dijeron? Que no hay. A las ocho llega la persona que hace eso. Donde hay especialistas, en una eminencia, no hay una persona que haga ese trabajo ahí. Dígame a ver. Me voy para el hospital de la policía y me van a atender. Ahí yo puedo gritar. Me van a atender, mi hijo me lo van a atender ahí. Y es que no es otro país. Se trata de la República Dominicana, donde las denuncias y quejas cada día tocan fondo, evidenciando así que no basta con infraestructuras, sino cuenta con abastecimiento y capital humano, aseguraron padres de pacientes. Yo tengo aquí cinco días en la emergencia vieja, en un basudero, que uno es un bajo que uno puede ni dormir, parada. No hay a dónde uno sentarse, uno tiene que estar con el bebé con el suero, parada. Después ponen a uno para esta emergencia, como quiera uno está parada. Otros, en cambio, tienen temor a quejarse para evitar represalias. Tengo miedo porque ellos me dijeron que pueden llamar a Conani y no quiero problema, solo lo hice por la situación que estoy pasando, denuncia una de las pacientes. A estas se suman otras, como es el robo o pérdida de costosos equipos. Este año se perdió la parte de una torre de Otorrino y eso se mantuvo callado, y eso no ha aparecido. Aparte de eso, en el año 2021, si mal no recuerdo, el director anunció al país que había comprado un modelo de equipo de rayo X por dos millones de pesos, según salió en la prensa. pero él se había reunido con la empresa a espalda del administrador de entonces y luego que tenía el aparato allí instalado, quería que se iniciara un proceso a través del portal, cosa que no se pudo hacer ni se podía hacer. Asimismo, la alteración de órdenes de compra de parte de la hija del director, Marín Estefany Terrero Carvajal, quien supuestamente ocupaba el cargo sin estar nombrada, es otra de las quejas que pone la tapa al pomo. Que el precio del aparato era a un precio menor que lo que se quería comprar, que al precio que se quería comprar. Le están comprando los materiales a la otra empresa, no se están comprando los materiales del equipo de rayo X que es propio del hospital. En ese sentido, tratamos de hacer contacto con las autoridades del Centro de Salud, quien se comprometió a recibir la prensa mañana viernes para hacer las aclaraciones al respecto. Y fue en este mismo Centro de Salud que en el 2011, 11 niños perdieron la vida por una litis entre el hospital y la empresa que le suplía oxígeno. El escándalo más reciente, 34 neonatales que perdieron la vida en el primer trimestre de este año en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Y ahora esta realidad que nos acude, las precariedades con las que opera el hospital Robert Rick Cabral que pone al desnudo la realidad en la que opera el sistema sanitario del país. Para Telenoticias, Damián Aquino.